Bueno, llevamos hablando de entrelazado y progresivo, llevamos hablando de TimeGal, he hecho una entrada que yo creo que podía estar bastante mejor, la verdad es que... Pero bueno, me vale, ya está más o menos bien. Aquí ya empezamos a ver cositas, esto es el de la Seraptive original, que como ya habéis visto está por aquí, y esto es el de Play en una Play 1 RGB con chip, porque en la Play 3 lo he metido, la tengo con el multi-man, se llama, y da asco, o sea, en la Play 3 en un CRT es desastroso, pero sencillamente por la resolución entrelazada que usa para ser el CRT, sencillamente es un desastre, es un desastre. Pero desastre es poco, pero desastre en todo, las cargas, siendo el juego desde disco duro, son más lentas que desde disco. En la Play, o sea, es muy triste. Y ahora vamos a ver cómo es el TimeGal en la Seraptive y cómo es en PlayStation. El problema que siempre digo en PlayStation es el entrelazado. El entrelazado te pierde una cantidad de imagen que te caes de culo. Pero no solo eso, entre el entrelazado, las animaciones, que faltan, porque faltan. Y el compresor de vídeo MPEG que lleva, pues tenemos un problema. ¿El JPEG o el MPEG? Bueno, lleva el malo, como la PCFX y tal, el cartucho de Saturn externo era el que llevaba, el compresor bueno y el caro. Y ahora os voy a enseñar lo que es, por qué la Play tiene mala calidad y por qué la Seaptive tiene buena calidad. Y es algo bastante obvio. Sencillamente, aparte, ojo, este juego tampoco es que se matara mucho en hacerlo, pero aún así, la calidad de animación de las intros de Play es asaltos. En Saturn es igual a asaltos, pero viéndose ultra pixeladas, con la compresión que se ve a 3 kilómetros y todavía mil veces peor. Bueno, aquí tenemos el TimeGuard, en este caso, como veis, veis la franja a pasar, ¿verdad? Porque es resolución entrelazada. Como veis, en el de la Seaptive, imagen fija, porque es progresivo. Aquí vemos la imagen de Nietzsche y ahora comenzará la intro. Fijaros, porque no sé si se va a ver aquí toda la diferencia que sabe. Es imposible, he tenido que bajar la grabación a 30 frames, porque si no la he entrelazado, aquí te revienta la imagen a parpadeos. Mientras que en la progresía puede grabar 60 frames sin ningún problema. Aquí, como vemos, vemos unos contornos perfectos. Aquí vemos la cara del tío. Si nos vamos aquí, ya vemos borrosidad, todo lo que es la porquería de compresión. Si nos vamos aquí, vemos una imagen totalmente perfecta. Si nos vamos aquí, vemos una imagen totalmente borrosa, roja, parpadeante. Y aquí vemos la animación que hace clac, 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 clac. Aquí vemos una animación totalmente suave que tira para allá. Cuando empieza la fase es acojonante. Pero aquí no tenemos ningún contraste. Está todo saturadísimo. Y en cambio, aquí como se ve, está todo separadísimo. Aquí se ven los enemigos perfectamente, mientras que aquí se ven sobresaturados de color, sobresaturados de compresión. Es horrible como se ve aquí, realmente. Como se nota la imagen, va más a saltos. Aquí la imagen es como una película de animación bien hecha. O sea, siempre es suave. Siempre los scrolls van bien, siempre la animación está bien hecha. Aquí en cambio vemos lo que es la mala calidad típica. ¿Veis? ¿Habéis visto el clac de la chica cuando llega aquí? O esto, que es clac, clac. Aquí. Todo lo que vemos, el pelo, cómo se mueve. Aquí vemos una suavidad que aquí desaparece. Aparte de la borrosidad y la compresión que hace que pierda mucha calidad. Pero en todo, en los colores, en las definiciones, en las líneas, es muy bestia. Si vemos aquí la cara de este y la vemos aquí, aquí vemos lo que puede ser un dibujo, un frame perfectamente claro y nítido. En el de Play vemos una saturación horrible y una imagen totalmente y absolutamente borrosa. O sea, la diferencia es tremenda. Pero también aprovecharé esto para enseñar un poco más. Me parece que ahora, vale, ahora empieza otra vez desde donde lo hemos tejado. Vale. Pero quiero que os fijáis en eso, porque no solo estamos hablando de que es más borroso, estamos hablando de que es peor definido, estamos hablando de que los colores están sobresaturados. Y ojo, que eso no lo he dicho. La tele en la se active es una de 25 pulgadas y la de la Playstation es una de 21. Por lo tanto, se tendría que ver mucho mejor aquí. Y si vemos aquí ya las líneas, si nos acercamos, es todo muy borroso. En cambio, si nos acercamos aquí, vemos como las líneas marcan un dibujo perfecto. Si nos acercamos aquí, sencillamente es horrible. O sea, no hay ninguna línea que mantenga el tipo, aparte de como se ve aquí el clac, clac, clac. Y aquí si veis, una escena es totalmente suave, se ven todos los colores separados. Aquí, por ejemplo, la escena que saltan los cavernícolas. ¿Veis? Se ven todos saturados, no se ven diferencias de color, se ve sencillamente el color sobresaturado. Es igual que aquí, que no se ve la tierra bien, se ve mezclado con el tanque, la ropa de la tía se ve borrosa, el avión se ve borroso. En cambio, si vamos aquí ya, solo ven a la tía y dices, hostia, es que se ve perfecto. Se ve como se vería un DVD prácticamente. ¿Habéis visto la animación de cuando la tía viene hacia ti? He enseñado antes que en Play pega un golpe y luego sigue. Realmente son los saltos de animación. O por ejemplo esto, aquí, que hemos visto los testigos en la moto, que ahora los vemos aquí. Es que no se distingue nada. ¿Veis? Aquí, aquí en fondo negro con el cielo azul, es totalmente espantoso. También digo que hay intros en Play, o sea, juegos con intros en Play más o menos mejores o peores. Pero aparte del entrelazador, hay un problema grande con la compresión y hay un problema muy grande con la calidad de animación. Ahora os voy a enseñar otra cosa. A ver si lo tengo puesto. Porque ya sabéis que siempre a vuestras cosas un poco a saco. Un momento, voy a dejar esto aquí y voy a improvisar. Siempre hago los vídeos improvisando, pero realmente es como creo que tiene que ser. Bueno, vamos a poner un juego de PCF-X. Voy a parar en la Seleactive. Vamos a poner un juego que tiene una intro mucho mejor de calidad de animación. y donde la compresión se ha mejorado lo máximo posible. Pero también vamos a poner otro vídeo. Espera, vamos a... Un segundo... Vamos a poner el Psycho Force. Un segundo... Un segundo... Un segundo... Un segundo... Vamos a poner la consola... Y vamos a ver su intro. Si encuentro el mando, lo subiré porque adentro de este juego es chulo. Sí, la calidad esta tan guarra es una Play en una Sony de 21 pulgadas. Como habéis visto, el entrelazado es lo que es. Cuando empiezan los parpadeos el móvil se me vuelve medio idiota. Y eso que lo tengo a 30 frames porque a 60 frames no se puede grabar. Es imposible. Vale, vemos aquí, ¿no? Clac, 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 clac. Aquí la calidad de imagen es muy buena, las líneas son perfectas. Pero tenemos un problema en todos los juegos de Play. Una calidad como esta no la verás en un juego de Saturn. Cuando nos movemos... Clac, 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 clac. Habéis visto las bolas que me han hecho clac, 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 clac. Por eso se pasa todo el rato. A la que se mueve... Intentan hacerlo muy rápido para que no se vean los saltos de imagen. Es una manera de disimularlos. Pero esta intro en concreto es, aunque sea poco conocida, pero está muy bien animada y apenas tiene saltos de imagen. Pero tampoco es una intro fluida. Como habéis visto, los movimientos son muy rápidos para precisamente evitar tener que meter muchas animaciones. Pero esto quiere decir que con el entrelazado se pueden hacer intros bien. El problema es que todo tienes que currar. Y como habéis visto, el TimeGal es un desastre. Lo que pasa es que una cosa es hacer una intro de un minuto y otra cosa es hacer un juego entero. Como es el TimeGal. En el TimeGal tuvieron que repercutir en la calidad para poder hacer el juego. Y la calidad, ya habéis visto, que es horrenda. La que habéis visto, que a la que sale una scroll, es clac, 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 clac. No hay animaciones. Intentan hacer todo rápido. Ahora vamos a ver cómo es esto de aquí. En la comparativa no tiene mucho... A ver si veo... Vale. Esta es la mejor intro que se puede ver en 32 bits. La consola también usa entrelazado como doctora 32 bits. No se escapa. Vamos a ver... No tengo ya mando. Bueno, ya lo cogeré a solita. Como ves, ya empezamos con los scrollers, movimientos. Pero todo se mueve así. Todo fluye. Pero es una calidad total y absolutamente de imagen. Es perfecta. Pero suavidad es increíble. Mira cómo se va acercando y mira ahora cómo giraba. No hay ni un solo salto. Y ahora se aleja igual. Es la única intro en todo 32 bits que solo verás saltar en dos veces. Todas son como la... Lo máximo de calidad que puedes ver es una intro que se da tan bien como esta. Pero saltando. Aquí veis que hay scrollers suaves. No hay saltos. Ves animaciones de todo lentas perfectas. Como esta. Como esto. Todo es fluido. Si coges cualquier intro de Play verás que no es fluido. Es como la del Psycho Force. Va a saltos. Intentan disimularlo. Pero aquí, si lo ves, está todo lleno de animaciones. Estaremos sencillamente para que le guste. Mira las frases técnicas. Es de las más impresionantes que hay hechas con el chiste codificador barato que lleva la Satos, la Play y la... Y la PCCX. Y es la mejor intro que hay en PCCX también. No hay ninguna otra que sea... Que se vaya un scroll con esta suavidad. No serás capaz de encontrarlo en ningún juego de 32 bits. En un vídeo. No hay ni uno. Pero esta suavidad a la hora de moverse, haciendo además gestos rebuscados. Es una brutalidad. Con una calidad de imagen. Esto que estamos viendo es por ese vídeo. Como veis, este vídeo se ve mil veces más nítido que el RGB de la PlayStation. O sea, cuando hablamos de conexiones, también siempre tiene que tener muy en cuenta la calidad con la que se hace el juego. Las líneas de definición que tiene. Sobre todo si es para un CRT. Está bien, es sencillamente la más bestia que hay en 32 bits. O sea, no tiene comparación posible técnicamente a ninguna. Y bueno, esto solamente ha sido un pequeño vídeo didáctico. Y realmente, sinceramente, no compréis el TimeGal de Play 3 en los juegos. Ya en Play 3 es horrible intentar verlo en un CRT. Si lo veis, si lo intentáis ver en una teleplana, mejor nos pegamos todos un tiro. Venga, hasta luego.